Ayer con el triunfo de Pacífico de Cabildo 2 a 1 sobre Pacífico de Bahía Blanca en Bahía Blanca tanto de Juliano Canela para los cabildenses después el empate de Facundo Hernández y el triunfo se lo daba Brian Zarate para el tifón que quiere estar en la lucha del campeonato. San Francisco igualó 1 a 1 con Liniers, Damian López iba a poner en ventaja al conjunto Santo jugando como local en el Gustavo Novoa. Sin embargo iba a llegar la igualdad a 5 minutos del final de Julián Sale para el Chivo 1 a 1 igualaron en cancha de San Francisco. Nos vamos a Punta Alta con el empate de uno de los líderes, Tiro Federal es el líder junto a San Sirena comenzaba ganando con el tanto de Manuel Martínez Miños, sin embargo Leandro Geva para Sporting ex jugador de Tiro Federal marcaba el empate final. Nos vamos a la tarde de hoy donde San Sirena, el otro líder, igualó en White ante Comercial 2 a 2. Fernando Valderrama en contra para San Sirena, después Gabriel Russillón empataba las cosas para el local. Gastón Valentini iba a llegar para San Sirena a poner las cosas 2 a 1, era el único líder si lograba la victoria. Sin embargo a los 39 minutos Darío Campo, el gol de Comercial y el gran empate de esta tarde jugando en Ingeniero White. De White nos vamos a la cancha de la armonía donde el conjunto de la casaca velezana logró la victoria 3 a 1. Nicolás Delmiro marcaba el tanto para el local que también está en la lucha del campeonato, tan solo a un punto quedó de los líderes. Cuando vemos la repetición, victoria sobre Huracán de Ingeniero White. Después iba a llegar Novoa para ampliar diferencias de este equipo local, tras una fallida salida y ya le diría después de ver la cara a Marcelo de repente que íbamos a estar llevándolo a las perlas de la fecha de mañana porque es tremendo. Y otra mala salida del arquero, que tardecita tuvo el arquero de Huracán. En este caso llegó Durán para poner las cosas 3 a 0 y Claudio Apu de penal puso el descuento, victoria. Del local, mamita, qué tarde estuvo Huracán. De esta manera es difícil que pueda ganar algunos partidos si tiene esta actuación del arquero. Y nos vamos a la gran victoria de Rosario Puerto Belgrano, jugando de visitante entre uno de los que llegaba a líderes en la fecha. Estamos hablando de Villamitre, Lautaro Marino. Todos los goles en el segundo tiempo para el conjunto puntaltense. Agustín Trota, que llegó al gol número 100 en la Liga del Sur, iba a convertir el segundo tanto tras esta buena maniobra sobre el sector derecho. El centro atrás y cuando no, el ex jugador de Bellavista marcando para el conjunto de Rosario Puerto Belgrano, que le ahogó la posibilidad al tricolor de ser uno de los líderes de este certamen de la Liga del Sur, que está cada vez más apasionante. Y van Mesa a los 42 minutos del segundo tiempo, la victoria de Rosario Puerto.